Finalmente, después de una reunión con los directivos que se produjo este viernes, Alejandro Fantino, 47, arregló que en 2019 continuará en América con su programa Animales Sueltos. Eso sí, cambiará de horario. En lugar de ir de 23,15 a 1, ahora el envío será de 20 a 22. Con esta variante, todavía falta saber qué pasará con polémica en el bar, que arrancaba a esa hora. Fantino, además, selló su continuidad en Radio La Red que también pertenece al Grupo América. Su programa, Fantino 910, va de 14 a 16. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Esta confirmación se dio en un momento en el que se rumoreaba que el conductor podía continuar su carrera en Telefe. Ahora voy a pasar las fiestas con mi familia y me voy a tomar unos días de vacaciones afuera, para después arrancar con todo Animales Sueltos por América, le explicó Fantino a Clarín. También, va a haber algunos cambios en el programa, la producción es de J-AX. Y las decisiones sobre los cambios artísticos son de ellos. Seguramente, habrá alguna sección nueva. A mí me gustaría elevar el nivel de la entrevista, que cada mano a mano que haga sea una especie de programa aparte. También vamos a seguir dándoles mucha importancia a las notas de Diego Leguen en exteriores. Y la mesa de especialistas, que es fuertísima, va a seguir creciendo. Fantino también, sobre su carrera, el conductor amplía, voy a encarar 2019 como un año de detransición para ver qué se le puede agregar a mi carrera en 2020. Está buenísimo hacer política y actualidad, pero la televisión es cambiante. Hay que ver cómo fluctúa, dice. Y sigue, quiero estar preparado. Estoy muy bien acá, en América, pero también tengo una carrera afuera del país. En Foxy C. Talento Foxy está la chance de hacer algunas cosas en México durante febrero. También es muy posible que haga un late night para Colombia. Un programa semanal. Casi en simultáneo con la confirmación de que Fantino seguirá en América, Telefe publicó un comunicado en el que sus autoridades, Darío Turobelsky y Guillermo Campanini, le dieron la bienvenida al canal de las pelotas a Santiago del Moro, 40. Del Moro junto a los directivos de Telefe. También el viernes, en su despedida de Intratables, por América, del Moro repasó algunos de los momentos que él protagonizó al frente de ese programa. Y hasta reveló que el 9 de agosto de 2017, poco antes de ir a entrevistar al presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, se enteró de que su mujer había perdido un embarazo. Es un poco la metáfora de la vida, porque la vida es eso también, lo bueno y lo malo. Me emociono, quiero ser fuerte, pero ese día, era un embarazo muy reciente, de poquitas semanas. Se fue a hacer la primera ecografía y yo me iba llorando a hacer la nota, contó Santiago. Liliana Parodi, gerenta de programación de América, lo despidió de esta manera, hemos hecho un buen trabajo. Ha sido el capitán de esta nave que seguirá navegando. Vos también, pero en esta etapa nos separamos. Así, como deben ser las cosas, en general pareciera que todo el mundo se tiene que ir peleado o enojado. Acá no pasó nada de todo eso. Simplemente son decisiones de la vida, ahora falta saber quién reemplazará a Del Moro. En un principio se especuló con que el que podía ocupar ese lugar era Luis Novaresio. Pero luego se descartó, y circularon otros nombres, como el de Diego Leuco, que también anunció que no seguirá en el diario de Mariana, por el 13. Este domingo, en la revista Viva, de Clarín, Leuco confesó que le gustaría conducir un programa de entretenimientos. El año que viene, ya se sabe, habrá elecciones presidenciales. La política, en Intratables, ¿será un entretenimiento? Entretenimiento?